Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Este día les traemos una receta, atrás de cámara está la señora madre, ¿cómo están? Hola, hola, saludos, aquí, bien, gracias, gracias. Este día les traemos una receta que va a estar acá mi mami dirigiéndonos, porque fíjense que a ella le queda esto, mmm, 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 riquísimo. Fíjense que hay bastantes formas de prepararlo, ¿verdad madre? Sí. Nosotros les vamos a enseñar cómo mi mami lo hace en casa, e incluso también a veces ella cambia su misma receta, fíjense, así son las mamás. Pero bueno, este día lo que vamos a hacer es un pescado borrado o torta de pescado, ¿cómo le conoce a vos, mami? Fíjate que hay quien que le dice torta de pescado, y hay quien que dice pescado borrado. Ajá, es lo mismo. Ajá, ajá, pero nosotros le decimos pescado borrado. Ajá, ajá. Se lo voy a poner de cerquita para que lo vean bien. Para que lo vean. Me dice mi mami que este es un pescado, un bagre. Ajá, es un bagre. Miren, comúnmente uno se lo come en sopa, ¿verdad? Una mariscada, una sopa de pescado. Es bien rico. Sí, este pescado es bien bueno, pero así en tortita, fíjense que yo no me acuerdo haberlo comido. Ella siempre compra de uno que se llama macarela. La macarela, qué rico. De ese sí, a mí le encanta, y ese es el que nos tiene acostumbrados a nosotros en la casa, la verdad. Pero esta vez a ella le llamó la atención este bagrecito, así que lo vamos a cocinar. Vámonos para la cocina. El tema es que el pescado no deja ni en agua, ¿verdad? Fíjate que esa es otra cosa. Me ha contado de que ahí una cierta persona hizo pescado borrado, ¿verdad? Esa es la cosa que están comiendo. Y que miren, yo no sé si algunos de ustedes ya han visto cómo ponen a salar, ¿cómo se llama? A solear, ¿verdad? Sí. El pescado, fíjense que miren, lo abren, lo limpian y todo, ¿verdad? Y después lo llenan en sal, totalmente salado. Mucha sal. Ajá, pero bastante, porque eso también ayuda a que no se arruine rápido, ¿verdad, mamá? Sí. Y entonces, pues lo evadurlan bien de sal y lo ponen al sol. Ahí lo dejan hasta que quede tostadón. Sí. Ajá. Entonces, cuando uno lo va a cocinar, pues mi mamá nos viene acostumbrado así hasta que pone el pescado en agua bastante tiempo para que la sal se le bote. De una hora a hora y media se deja en agua. ¿Eso adecuado? ¿Apa que quede? Sí, de buen toque. Te voy a enseñar acá cómo estamos ya de avanzaditas, miren, para hacer una salsita. Sí. Tomate, chile, cebolla y chile guaco. Chile guaco. Aquí está el chile. Solo ajo no le echado, fíjate. Pero le podemos poner ahí unos dos ajitos peladitos. Ya que lo vayamos a licuar. Tenemos aquí arroz precocido. Ese es el que vamos a hacer en esta ocasión. Bueno, porque con arroz blanco divino queda riquísimo. A la Danielita cómo le queda ese arroz. Ah, bien rico. Qué cosa más bella. También les quiero decir de que estas recetas son como las típicas tradicionales de nuestro país para lo que es la Semana Santa, verdad, madre? Cabal. ¿Qué más hacían para los amos de las conservas? Ah, lo de las conservas. Lo de las conservas que hacen, ahí las tortas también. Las torrejas. El pan de tortas, el pan de tortas de cosora para las torrejas. Vamos a preparar el arrocito. Mientras tenemos aquí enfriando el preparo para la salsa. Sí. Porque dicen que se daña la licuadora, se le va el filito, dicen, verdad? Sí. Entonces la vamos a poner a enfriar bien para que podamos hacer la salsa. Ya está lleno, mami, descuartizando el pescado, el bagre. Sí. Esos volados pican cuando están vivos, mami. Ay, sí, es tremendo este volado. Dicen que hay que tenerle cuidado porque te pican. Y ese volado sí duele, dicen. Sí, como que tiene la gran ponzoña. Así va el almuerzo ahorita. Ya casi va a estar. Acá tenemos el arrocito. Miren, rico. Y el volado de tomate ya casi va a estar frío, fíjense, para licuarlo. Y ya pues tendríamos lista la salsita. Así que no se pierden el video. Y vamos a ver cómo nos quedan estas tortitas de pescado o pescado forrado. Y necesito una salsita natura. Están por aquí. Vamos a ver. No, me equivoqué. Aquí están. Una de estas, una chiquita. Sí, con una. Vale. Sí. Esto se le echa aquí también. Ajá. Porque allí ya va despidiendo más el sabor. Ok. Si uno quiere, quiere más espesito el jugo, se le puede poner un francesito ahí. Tan chula, hombre. Y si no puede, así. Cuando ya se está cocinando, se le pone el consome de camarón. Ajá. De camarón. Sí. Ese tip no me lo sabía. Yo de chicken le ponía. No. Es mejor es de camarón porque... Tienes razón. Es de marisco, entonces sabe más rico. Está precioso. Tienes razón. Opcionalmente, nosotros le vamos a poner papitas porque a mí me gusta con papitas. Llevo más. Que bien rico. También, ¿verdad? Sí. Así que las vamos a picar y estas las vamos a poner a cocinar junto con la salsita. Y ahorita les vamos a seguir mostrando. Le vamos a enseñar. Eso. Para que no se pierdan los detalles. Y ustedes también pueden hacerlo en sus casitas. Y si lo quieren hacer la Semana Santa, que lo hagan, ¿verdad? Cabal. Que lo hagan. Quieren invitar que los inviten. Pues sí. Comemos también. Ahora sí, mi gente, viene lo mero bueno, lo mero sabroso. Viene el momento que nos vamos a embadurnar nuestras manitas. Tienen que estar muy limpias porque lo que vamos a hacer ahorita es estrictamente delicado. Y sí, y sí, ¿verdad, mami? Sí. Porque fíjense que hay personas que no sé en qué estarán, pero se está comprobado de que la gente corta el huevo. Sí, es verdad. Sí. ¿Verdad? A saber en qué estará, ¿verdad? No lo sé. No lo sé, pero fíjense que por experiencia propia, ¿verdad? La mitilla, Eduardo, solo con su presencia, aunque no vean directamente, cortan el huevo. Ajá. O el atol, ¿verdad? El atol. El atol también. Ajá. Entonces ahorita tenemos encerrado a Eduardito que no vaya a salir. Está bajo llave. Porque miren, rapidito, hacen que el huevo se, ¿cómo se dice? Se corte. Ajá, se agarró el huevo. Se agarró el huevo. Se agarró el huevo. Eso se arruina. Se arruina. También otra cosa que dicen que tiene mucho que ver es el humor que uno carga, ¿verdad, mami? Ajá, también. ¿Quién contó eso que dijo que andaba como que algo enojadita y no se le creció? No, este, a mí también me pasó eso. También te pasó. A mí, bueno, a mí no se me sabe cortar, pero esa vez se me cortó porque me dieron cólera. Ajá. Entonces, ahí cuando ya no me sirvió nada, se me arruinó por completo. Y también las que lo cortan son las embarazadas. Sí. Ya les habíamos contado. Sí. Ya les habíamos contado. Ajá, las embarazadas. Así que vamos a ver cómo nos queda este huevito y lo voy a batir yo, me voy a volver a lavar las manos porque, pues sí, va. Vamos a lavar aquí las manitas. Fíjense que aquí las lavamos con aire. Sí. Eso es lo bonito aquí, es que aquí uno con aire se lava las manos. Miren, acaba de estar cayendo el agua, ya sabes, fue. A ver, muy que terrible. Vamos a lavar aquí las manitas otra vez. Sí. Para estar bien aseaditas. Un pescado, que es lo que vamos a cocinar, vamos a estar ocupando tres claras de los huevitos. Y opcionalmente, hay personas que le ponen todas las yemas y hay personas que tal vez una, dos, solo para que agarre el colorcito. Sí. Ajá. Entonces ahorita ya tenemos aquí solo la clarita, ¿ven? Sí. Hay que hacerle, le ponemos la yemita, va, porque no me gusta que quede con la yemita. Vale, sí. Sí. Sí, hay gente que no les gusta, así que ahora le ponen a lo bueno, vamos a asistirlo. Vamos. 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 Vamos a poner ya a fuego, porque esto se tiene que hacer. Sí, con el ojito caliente. Ay, no tengo. Ya la costumbre, desantear la cocina con la corriente. Ay, ahorita no se puede. Sí, ahorita la tenemos. Sí, sí. El llevador. Ajá. Ya la costumbre, ¿ves? Bueno, vamos a poner a fuego para este volado. No vamos a dejar de licuar, de licuar, de menir a este chunche. Vamos a estrenar una espátula también, mira, mamita. Ah, qué bonita. Fíjate que la compramos con el fin de hacer pupusitas. Qué bonita está. Vamos a preparar para otra vez, echarnos otra pupusia. Sí. Mira, qué bonita. Ya esa no nos va a rayar el comadil, por ejemplo. No, hombre, está muy chula. No, la aceite. Está chula. A ver, lo vamos a ir pasando para allá de una vez, mamita. Sí, el que va estando, se va pasando de un solo para allá, para el juguito. Entonces lo voy a comenzar a embadurnar. Ajá. Hay personas que también ponen el pescado y de ahí le dejan caer el huevo. Así es que se unta más, fíjate. Ay, se me chorre. Así como lo estás haciendo, se unta más. Ajá. Uno, el pescado. El pescado va bien empapadito. Ajá. Va, y le caben otro, miren, le caben otro. Fíjate que la mía, mi cacerola igual es, tres le caben. Ajá, pues el mismo tamaño tiene. Sí. Miren nada más cómo van quedando, qué delicia, riscura del campo, miren. Muy bonito. Ya tenemos las primeras tortas, ya está la otra, sí, topé, la bolada. Ese juguito ya está con las papitas picaditas ahí. Ajá, ahí tiene ya las papitas. Y ya va a consumir, y ya de ahí solo se le pone el paella. ¡Tan churda! Para ello le vamos a poner un poquito más de aceite. Sí. Porque esto sí ocupa, fíjense, para que le quede bien bonito. Sí. Por ahí. Bueno, nos venimos rápidamente para acá, mi gente chula. Miren, nos va a dorlarlo. Sin miedo al éxito, miren. Sí. Que nos quede así. Queda bien bonito, bien empapado. Sí. Y aquí agarramos más todavía y miren, ahí está. Si se empapa los dedos no tengas miedo. No. Y allá aguita. Sí. Sin miedo al éxito. Sí. Miren, tenemos otros pedazos. Bien bonitos quedan los pedazos, mami. Sí, están bonitos. Y aquí se recule. Sí. Y todavía nos quedó huevo, pero a mí me encantan las tortitas de huevo. Así que conmigo no se des perdió. Ja, ja, ja. No. No. Sí, después se hacen las tortitas de lo que quede. Ajá, mamá. Eso no se bota. Eso se hacen las tortitas y se echan ahí. Vamos a ver este chunche. Miren qué belleza, qué bonito. A ver. ¿Cómo está este volado? Chacaza. Miren. Qué bonito. Miren, miren qué bonita tortita, ¿ves? Bien bonito. La más bonita que han visto. Ja, 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 ja. A ver. A ver. A ver, este tiene esta otra. Fíjate que sí, la espátula está bonita. Uy, se me doró el huevo. Tenemos esa otra adquisición que tampoco no les hemos hecho viendo la receta. Sí. Muy pronto se la vamos a hacer. Ahí está, ja, cosita. Compramos una freudora de aire. Si alguien sabe qué más le puede cocinar ahí, ahí que deje su comentario. Fíjate, madre, que hemos hecho alitas, ahí hacemos el tocino. Ajá. ¿Qué más hemos hecho ahí? Pescado. Ajá. Miren qué bonito queda el pescado acá. Ajá. Ustedes tienen alguna otra receta, porque fíjense que el volado ese trae como un recetario, ¿verdad? Ajá. Entonces vienen allí, que puedes hacer vegetales, incluso puedes hacer pan, mami, allí. ¿De veras? Sí, ajá. Ajá. Pero tenemos que conseguir como que unos papelitos. Ajá. Ajá, en ese papelito ahí se pone la bolita del pan y puedes allí hornear. Eso ahí, eso se ve muy sabroso. Sí, mami. Sí. Vamos a limpiar aquí el área porque nos cayó ahí huevo. Sí. Bueno, mis gente, les vamos a mostrar ya cuando esté todo servido y lo voy a poner a limpiar aquí porque imagínense una comida así fácil, rápida y todo, pero uno siempre ensucia trastes, ensucia la cocina. Así que nos vamos a poner manitas a la obra a limpiar y después les vamos a mostrar cómo nos va a quedar, cómo nos ha quedado nuestro pescado forrado. Tenemos aquí listo el pescado forrado. Mami, quiero que lo probemos primero, por favor. Vamos a ver cómo nos ha quedado este bolado. Ya receta de semana santa, mi gente. Miren qué delicioso. A ver, a ver, a ver. Muy delicioso. Muy rico está. Está bien rico. Y miren, mi mami medio la descuidé y nos hizo un fresco de mango. Miren esta delicia. Aquí lo van a poder ver mejor porque el vaso es así, vean. Miren, es de un mangote así, cholo. ¿Cómo se llama, mami? Mango reina. Ajá. Un nombre, una cosa. Mango reina o mango piña. Sí. No sé de cuál es, pero es uno cholo. Ajá. Piña. Piña. Un nombre, miren, una cosa deliciosa. Así que nos hizo un fresquito de mango. Ya lo vamos a probar también. Ahorita voy a ver mi tortita cómo está. Espérenme que yo con el pelo suelto no puedo comer. Provechito. ¿Cómo está, Adrián, tío? Provechito. Todo bien, gracias a Dios. Hoy no te hiciste presente. Hoy no. Estaba trabajando. Ajá. Vamos a ver, vamos a ver. A probar, pues. Ya les conté a la gente que es un bagre. Ah, es bagre. Sí, mi amor. Wow. Miren, aquí está la muy carnita, digo yo. Ajá. Ricura. Agarramos papitas. Margarita. Arrocito. Y venga para adentro. Buenísimo. Tenía tiempo de no comerlo. Bueno, provechito. Qué rico. Delicioso. Muy rico. Mi gente linda, aquí los vamos a despedir. Espero que este video les haya gustado. Que si a ustedes les parece la receta, la puedan hacer en su casa también. Les va a quedar delicioso. Así que nos vamos a ver hasta en el siguiente video. Nos vemos. Cuídense.